Guatemala es mi país, es mi origen, es de donde yo nací, está mi familia, mis amigos y prácticamente es mi tierra donde yo me identifico también. Admiro muchísimo el arte de la gente, la gente trabaja, trabaja muchísimo, me encantan también los colores, somos un país de muchísimos colores vivos y cuando uno ve algo típico en otro país rápido lo identifica por sus colores y dice bueno, eso es de guate. Somos solidarios y muy alegres, también somos muy chistosos, le vemos como que lado positivo a las cosas y le encontramos el chiste a cualquier situación, no importa si es una situación mala. Me encanta la comida de guate, mucho sabor y hay que estar, no sé, tener el estómago fuerte porque es bien explosiva la comida. De mis platos típicos, bueno, el mole, me gustan las tostadas porque me gusta un montón el aguacate y los atoles también, me gustan más el atol elote. A ver, mis favoritos son estas, las canitas, el leche. A ver, mis favoritos son estas, las canitas.